Música Van a ser los primeros en jugar en esta cancha Serán los primeros en salir a la batalla Por primera vez, después de 24 años Volvemos a jugar un partido oficial de liga Y ustedes son los elegidos para escribir esta historia No los van a insultar No los van a gritar Los vamos a aplaudir Los vamos a alentar Los van a hacer palpitar los corazones Porque hoy ustedes son Belgrano Y saben cómo responder Porque llevan el fútbol en la sangre Porque esta camiseta No se la pone cualquiera Porque desde hoy Nunca van a estar solos Miren a su alrededor Apórense entre ustedes Porque son un grupo de hombres dispuestos A dejar la vida por el compañero Luchen Trabajen duro Crean en ustedes Porque son los de ustedes depende Jueguen Festejen Besen la camiseta Convierten la viento en fervor Harán temblar a los ponentes Disfruten de estos 90 minutos Y nos recordarán toda su vida Hoy ustedes son Belgrano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!